Música Bueno amores, me acabo de echar el limpiador de Yepoda, el de Babel Dabell porque es por la mañanita, vale, y me voy a maquillar ahora me ha gustado la textura y como se me ha quedado la piel, no se me ha quedado, o sea, se me ha quedado limpia pero no tirante, no reseca, y no sé, me ha gustado, vale vamos con el mist, vale me gusta como es, pero me parece que dispara demasiada, o sea, como muy de golpe, vale todos los productos tienen unos olores bastante naturales vale, después de el paso 3, que sería este nos vamos al 4, que es el serum, vale, de Niacidamida, que es este de aquí es bastante chulo y lo masajeamos por la cara, vale y por último la crema esta es crema de día protectora, vale, Antiedad damos dos pans pone como una avellana voy a darle otro vale y es que huele todo como muy, muy natural, muy a hierbas no me disgusta porque el olor se va enseguida pero no estoy acostumbrada a olores tan herbales, vale, entonces esta sería mi rutina por la mañana nos hemos limpiado con The Babel Double el mist, que me gusta bastante, ya veis que sí que lo he utilizado el serum, que lo puedes utilizar día y noche y la crema de día, vale, con zika y ojova y esto es mi tratamiento y así es como va los primeros días de uso empecé a utilizarlo ayer, vale dentro de unos días os contaré que tal todo buenas amores, pues aquí estoy para enseñaros la rutina de noche de Yepoda, vale bueno, habéis visto anteriormente mi rutina de mañana y era el primer día que la utilizaba, vale ahora os digo, llevo ya más de 10 días utilizando la rutina tanto de mañana como de noche ahora voy a utilizar la de noche y de mientras os voy contando que me parece cada producto, vale vamos a empezar con el primer producto que sería este, que es el desmaquillante, vale este yo no lo he utilizado mucho, la verdad pero bueno, viene con esta cucharadita y con ese poquito, incluso con menos, sería suficiente, vale lo tenemos, yo lo masajeo en las manos igual que cualquier manteca vale veis como se queda lo coloco ahí en los labios y empiezo a masajear vale masajeamos suavecito, vale yo no estoy haciendo nada de presión y vale este es el primer paso de la rutina este tengo que decir que es el producto de toda la gama que para mí tiene mejor mejor olor, vale y ahora con la toallita la voy a humedecer con agua caliente y me lo voy a retirar tenemos la toallita está calentita, vale y ya veis a ver es un producto que me gusta bastante he estado yendo a compañeras que se le queda que se le queda como la piel grasosa o sucia o que no desmaquilla bien yo tengo que decir bueno, ya lo veis vale no me he hecho nada más más que el desmaquillante y a mí me retira todo yo llevaba bueno que mirad como ha salido la toalla vale y este es el primer trozo de la rutina que deciros que yo pensaba que no me iba a gustar porque este es el único producto que ya había oído malas críticas de Yepoda y yo tengo que decir que lo que he estado utilizándolo me ha encantado retira super bien el maquillaje para ser el primer paso de la limpieza y a mí no se me queda la cara ni aceitosa ni nada de eso igual es que yo la tengo muy muy seca pero a mí este me ha encantado ahora vamos con el paso 2 vale que es este que es el de Papel Dabel ya veis como lo llevo de gastado vale sabéis que en el vídeo anterior que os lo dejo por aquí os dije que se me había salido un poco pero aún así le he dado caña y bueno este le damos dos pulsaciones va a salir en forma de espuma ya veis yo lo coloco y floto a ver este producto limpia muy bien pero me gustan no me gustan mucho los limpiadores en espuma soy más de limpiadores en forma de de cremita vale pero tengo que reconocer que limpia bastante bien voy a aclararme y luego vale pues hablando de este producto como limpia la piel me gusta mucho la deja muy limpia pero es verdad que el formato en espuma no es de mis favoritos pero es verdad que pero si que si que limpia muy en profundidad entonces me gusta ahora os voy a hablar aunque no lo voy a probar en este caso de la mascarilla de Citox la he estado utilizando solo una vez a la semana porque para mi es demasiado purificante vale si que pone que es para todo tipo de pieles pero al ser matificante y detoxificante a mi me reseca muchísimo la piel entonces la he estado utilizando solo una vez a la semana y otro día o sea una vez a la semana y el otro día he estado utilizando mascarillas hidratantes porque para mi este ya veis que que está gastada ehm si que aporta brillo es matificante y es detoxificante para mi en mi caso demasiado vale luego tenemos el spray ya veis también a ver llevo 10 días que no llevo más o sea que veis lo que cunde lo estoy utilizando tanto de día como de noche y esto os comento lo mismo que os comenté la vez pasada la primera vez vale aunque he conseguido controlarlo un poco más en vez de dar el pamentero doy a pequeños toquecitos vale ehm y bueno ya sabéis que como todo lo de yepoda es con vegano y con ingredientes naturales todo huele muy herbal entonces en este caso al llevar lavanda a mi no me gusta el olor de lavanda pero he de reconocer que se va enseguida entonces yo este lo tengo aquí bueno toda la rutina la tengo aquí al lado del escritorio y porque lo he estado probando durante estos días y me lo llevaba para probar para acordarme que lo tenía que probar vale me lo estaba echando por la mañana y por la noche incluso algunas veces estaba trabajando aquí en el ordenador y si notaba la piel reseca tas 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 porque al llevar ácido y alurónico hidrata muy bien en la piel y este me está encantando o sea mogollón y ahora os voy a enseñar los que ha sido para mí mi producto favorito y es el serum vale es de ripipe hero lleva probióticos y acidamida me está encantando o sea no sé si lo veis como va va por aquí y me encanta yo de este cojo un pan y como medio vale porque con uno se me queda corto y lo doy a toquecitos ya veis vale para que masaje este mejor incluso si tenéis algún como se llama rodillo de jade o algo de eso lo podéis dar con eso vale yo en este caso lo voy a dar así si que tengo que decir una cosita este por la mañana o sea por la mañana me gusta pero me gusta más por la noche porque porque se queda un poco lo veis pegajoso vale esta pegajosidad se quita enseguida pero es que la piel la deja alucinante y si utilizáis esto antes de maquillaros también va super bien porque se asienta super bien la base de maquillaje yo no toque con este casi que no necesito prebase vale así que estoy este es por ahora mi mi producto favorito de la marca y sé que han sacado dos serum más así que los miraré a ver lo que llevan y probablemente me los coja y después están las dos cremas hidratantes a ver estas cremas hidratantes no veis lo que por donde va o sea a ver va más o menos por ahí pero sí que es verdad que aquí se nota menos que los otros porque como son dos productos diferentes y el día que te o sea son dos diferentes entonces se utiliza menos cantidad este es el de la noche vale que es una sleeping mask me flipa porque hidrata muchísimo la piel mi problema el olor a lavanda vale a ver que no es nada del otro mundo pero sí que es verdad por ejemplo que cuando me va a dar jaquecas migrañas no puedo hablar la lavanda porque me lo me lo agudiza así que cuando sé que estoy mal esto no lo puedo utilizar y el de día vale el de día lleva zika y ojova y es protector y los dos son antiedad vale nada como estamos a última hora de la noche ahora enseguida me pondré el pijama y de este son dos pulsaciones vale y esta sería mi rutina de noche con Yepoda conclusiones finales es una marca que merece la pena para mí si merece la pena vale sobre todo para las personas que son veganas las personas que son veganas es difícil encontrar productos veganos y coreanos vale entonces para mí esta marca está súper bien la calidad calidad precio que tienen es inmejorable de hecho os dejo mi código por aquí abajito para que lo veáis y os lo dejo también en la cajita de información eh yo si tuviera que repetir abría con productos que iba a repetir mucho antes que con otros porque al final para gusto los colores vale pero yo sí que lo recomendaría y de hecho se lo he recomendado a amigas tengo amigas bueno ex compañeras de trabajo que ya la han mirado porque le ha gustado y me han visto la piel un cambio vosotros igual no lo veis porque en cámara los focos comen mucho pero tengo la piel mucho más lisa y algo que me ha sucedido es que no sé si lo vais a poder ver a ver si consigo mira veis que yo tengo ahí como una marquita vale esa marca es como un punto negro eh que nunca se me terminaba de quitar y desde que estoy utilizando esto se me ha reducido muchísimo el tamaño vale antes era mucho más grande y estaba muchísimo más negro estoy encantada con este tratamiento yo personalmente no hay ningún producto que digo este no sino que según el día según la fórmula me gusta más o me gusta menos ya os he dicho mi favorito el de Real Pile Hero y los que peor me vienen el que peor me viene ya os he dicho que es la mascarilla pero simplemente porque es matificante y a mí me reseca demasiado y por decir algún pero los otros cuatro me gustan o sea me gustan los voy a seguir utilizando hasta terminarlo tanto esos dos las hidratantes este lo estoy utilizando un montón y este para desmaquillar ya veis como me ha dejado la piel yo no sé la gente que dice que le deja restos tal y cual yo creo que hay que retirarlo con agua templada tirando a calentita vale y el único que no me ha gustado por su formato es este pero aún así ya veis lo que yo he utilizado porque al ser en espuma no me gusta pero dejo la piel así que nada esto ha sido todo espero que os guste la marca la marca que os haya gustado mi vídeo si habéis probado esta marca o si tenéis intención de probarla decírmelo y yo ahora mismo voy a ir a mirar los serums nuevos que han sacado y nos vemos en el siguiente vídeo y muy prontito en cuanto termine estos productos a uno de ellos irá a mis productos terminados si os ha gustado manitas arriba tenéis por aquí abajito el botón de suscribiros y nos vemos en un siguiente vídeo adiós chau 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 chau